¡Miren lo que se hace, Sofí! ¡Soy la mejor! ¡Sí, la hiciste bien padre! ¡Sí, cómo la hiciste, María Belén! ¡Ay, eso no es nada! Fíjate cómo lo hago ya, Sofí. ¡Ay, Sofí, tu prima es muy presumida! ¿A quién la dejiste presumida, Mugrosa? ¡Ya, chica, ya, por favor! ¡No sea Belén! ¡Usted calla, sería jachismoso! ¡Con mi madre no! ¡Con mi madre no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Calmen, sí! ¡Cami, allá te habla tu papá! ¡Mi papá, mi papá! ¡Vámonos! ¡Papi, papá!